...señalaba que no se podía descartar que las lesiones las uñas han producido otros manifestantes... ¡No más, mentira! ¡No más, show! Las fórmulas por las que yo mismo me seducen al mes de enero de proyectar, qué sé yo, se han derrumbado como Castillo de México y que la realidad... ¡No más engaños! Marzo, es un chiste. Hasta seis meses para empezar a pagar. Vos te gastas dos cuotas al año y una taza espectacular. ¡No más pomadas! ¡No más machismo! Por una televisión y medios públicos que digan la verdad, donde se escuchen todas las voces, donde nos veamos todas y todos en pantalla. Por el derecho a la comunicación, yo apruebo una nueva constitución y convención constitucional. ¡No más! De la televisión y medios públicos que digan la verdad, ¡No más machismo!